y por supuesto que tenemos para ti algunas cosas que pueden interesarte mucho como la posición de la semana esta posición se llama la esfinge y sucede así la mujer se acuesta sobre su estómago con el peso sobre sus brazos y una pierna hacia afuera la otra es tirada hacia atrás él se coloca en la parte de atrás entrando por detrás con el peso en sus brazos las ventajas de esta posición es que la presión sobre el cuerpo y el pelvis crean una sensación de placer el movimiento que pueda adquirir él ayudará a tener un clímax poderoso y algunas de las desventajas es que por supuesto es cansado de ciertos puntos para ambos porque la presión la ponen en los brazos finalmente pues las muñecas serían las que están sosteniendo al hombre y los antebrazos a la mujer entonces puede ser un poco difícil yo agregaría que también hay que ver el tamaño del trasero de la mujer no sé si tiene ya sabes estas nalgas así apetitosas grandotas pues obviamente un pene chiquito no va a alcanzar estimular mucho que por supuesto puede ser tremendamente placentero porque quién sabe a verdad a lo mejor en el camino estimula un poco el área perianal alrededor del ano que también es muy placentero pero lo más probable es que la penetración pueda no ser más profunda cómo es la posición de esta semana pues se necesita de tener un entrenamiento no de este hacer ejercicio porque no creo que cualquier persona pueda hacer este tipo de posiciones no que si tiene que ver con tener buena condición física sí y lo que tú dices también si tiene uno el trasero grande pues va a ser más difícil que le lleguen no entonces si hay que tener como que más claro que posición es la más satisfactoria y más cómoda para mí para mi pareja pero está bien aquí es aquí es un lugar de balcón tú no lo sabes pero bueno es que ustedes no lo pueden ver porque nos ven sentadas verdad pero eso lo decimos por experiencia verdad así es aquí tenemos mucha nalga en este estudio lástima que no la pueden ver se la en la ciudad si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 6 81 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 6 81 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta